hola familia que tal estáis encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros aquí en esta tu casa en rafael tarot sevilla por supuesto que estoy encantado de poder compartir vuestro tiempo y mi tiempo con todos vosotros aquello de vosotros que estáis haciendo tanto por este canal muchas gracias por compartir nuevamente te lo digo este tiempo conmigo muchas gracias por esos mensajes que me dejáis aquí de manera pública y por supuesto los que contactes conmigo de manera privada para poder realizar las consultas privadas ya sabéis que todo esto que estáis viendo aquí todo este esfuerzo que entre todos porque muchos de vosotros estáis haciendo también mucho esfuerzo para que este canal siga hacia adelante como esas magníficas moderadoras que me que me bueno que la verdad que me hace mucho más mucho más fácil las realizaciones de las sesiones de tarot de indirecto repito entre todos vosotros estamos haciendo posible que este sueño ya desde hace tiempo sea una realidad vamos a crecer estamos creciendo vamos a seguir creciendo y seremos por supuesto mucho más siempre seres de luz que lo que entra aquí ser de luz muchas gracias por vuestra colaboración muchas gracias por tu ayuda hoy tenemos aquí un nuevo vídeo de carácter generalizado para saber si esa persona especial para ti se va a producir un encuentro íntimo entre vosotros dos si vais a tener intimidad vosotros dos bueno en principio soy dos en principio soy dos si vais a tener intimidad si vas a tener intimidad con esa persona especial para ti a día de hoy así que ya sabéis tenemos aquí estas tres opciones esta estrella amarilla este corazón celeste y esta estrella más pequeñita de color verde esmeralda bueno pues ya sabéis que el único que tiene que hacer da igual donde te encuentres en el lugar donde te encuentres solamente te tienes que tranquilizar relajar y dejarte llevar para saber si esa persona especial para ti va a tener intimidad contigo o tú vas a tener intimidad con él o con ella bueno vamos a relajarnos vamos a pedirle a los seres de luz que nos guíen que nos ayuden como siempre para que nos facilite la lectura y por supuesto vamos a utilizar este tarot manara se llama manara muchos me pedís que lo utilice con mucha frecuencia que como se llama este fantástico tarot pues es el tarot manara el tarot sexual contiene imágenes muy explícitas pero que al parecer opiniones hay de todos los gustos hay mucha gente bueno pocas la verdad que realmente pocas son las personas que me han dicho que no les gustan por eso precisamente últimamente estoy realizando más vídeos con este tarot porque así me lo habéis pedido bueno pues tenemos la primera opción con esa estrella verde la segunda opción con este corazón celeste y la tercera opción con esta estrella de color esmeralda te voy a dejar unos segundos vamos a dejar el tarot por aquí para que puedas decir siempre también por supuesto a tu ser de luz a tu ángel de la guarda para saber cuál de estas tres opciones es la adecuada para ti bueno pues pasado ese tiempo ya sabes que existe la opción de poder parar el vídeo vamos a ver qué es lo que nos depara esta opción tan grande no de esta estrella color amarillo para saber si vais a poder tener intimidad bueno estamos preguntando aquí si vais a poder tener intimidad me extraña que no hayáis tenido intimidad ya porque lo que nos indica aquí que esta persona se encuentra muy entusiasmado o entusiasmada por poder estar contigo la verdad que se muere de ganas de poder tenerte entre sus brazos y de poder realizar contigo contigo alguna que otra fantasía que lleva ya bastante tiempo digo dándole vueltas teniendo las ganas muchísimas ganas de tener intimidad contigo sin ver el resto de las cartas nos hablan de que esa posibilidad se va a ser real esa intimidad se va a poder dar entre vosotros dos es una persona entusiasta es una persona inteligente esta persona especial para ti es una persona cálida si es verdad pero estamos preguntando si vais a poder tener intimidad vais a poder tener intimidad como te estaba diciendo solamente con la primera carta hay un pero cuál es el pero para una relación ese es el pero muchos de vosotros estáis interesados en poder tener una relación con esta persona especial no solamente en poder tener intimidad repito que la vais a tener y además nos hablan en tiempo presente me extraña que no lo hayáis tenido ya pero bueno nos hablan en tiempo presente de que esta persona que se encuentra muy muy entusiasmado o entusiasmada con tener un encuentro íntimo contigo por fin va a poder digamos quitarse esas ganas de encima al igual que te ocurre a ti también pero nos hablan de problemas a la hora de tener más encuentros o de poder tener una relación nos hablan de una relación bastante complicada porque en algunos casos esa persona no se encuentra sola o no está solo tiene ya también su pareja o hay también otras personas con la cual mantiene relaciones en algunas cuestiones también nos hablan de distancia un problema en la distancia para poder mantener una relación o para poder tener encuentros con esta persona pero como te estaba diciendo hay problemas para poder llegar a mantener esa relación que te gustaría en un principio porque está saliendo una tercera opción es que una vez que tengas relación o tengas intimidad varias veces con esta persona puede que te des cuenta que esta persona no es la adecuada para ti cualquiera de estas tres opciones que comentado es positiva en el sentido de que vas a tener un encuentro con esta persona efectivamente va a ser así pero referente a poder tener una relación o que se dé una buena o buenos encuentros entre vosotros y ahí se complica la situación por esas tres opciones que te he comentado primero nos hablan de que generalmente porque esto es un vídeo generalizado nos hablan de que no se encuentra solo segundo problemas por la distancia y tercero porque al parecer una vez que te encuentres con esta persona de forma habitual te vas a dar cuenta que por diferentes motivos no es la persona indicada para ti pero intimidad sí que la vais a tener otra cosa difícil o difícil ya es poder tener una relación con esta persona en un principio que tiene un magnetismo especial pero que va a ser bastante complicado el poder ir más allá de los encuentros te recuerdo que esto es un vídeo generalizado y nos van a hablar de una determinada energía esta persona que ha llegado a tu vida y ya hablamos de la segunda opción esta persona yo sé que esto va a traer mucha muchas risas muchas bromas pero como estamos viendo aquí esta persona que ha llegado a tu vida es una persona muy fantasiosa es una persona con bastante experiencia sexual en la intimidad y normalmente no le han ido mal las cosas a nivel íntimo normalmente nos indican que a ti tampoco te van a ir mal las cosas con esta persona ya que nos hablan ya incluso en presente te recuerdo que esto es un vídeo generalizado pero que muchos de vosotros o de vosotras que habéis elegido esta segunda opción sois también muy parecidos a esta persona nos hablan de que formáis buena pareja de que tenéis mucha química sois personas muy ardientes igual que esa persona especial para ti y al parecer si nada lo enturbia si nada lo rompe no solamente vais a poder disfrutar de un encuentro íntimo me extraña que no lo hayáis tenido ya sino de muchos muchos y muchos encuentros íntimos entre vosotros dos en un principio lo digo bien y ahora lo digo con seriedad porque a lo mejor habrá gente que le moleste en un principio entre vosotros dos repito esto es una persona muy fantasiosa pero al parecer el universo que sabe mucho ha puesto en tu camino a una persona que se parece mucho a ti y vais a poder tener una relación cierto es que nos hablan de una relación pero al parecer vas a poder descubrir a una persona que llevabas ya mucho tiempo esperando no hablo solamente de sexo si no esperabas el poder tener a una relación en tu vida con una persona muy parecida a ti esa persona es ésta por la cual estás preguntando tú y se va a consolidar en una relación duradera en una relación duradera da igual si eres hombre o mujer y da igual si estamos preguntando por un hombre o una mujer pero no solamente nos hablan de que va a poder darse una relación duradera entre vosotros dos sino que por diferentes motivos tú no has sido feliz en el amor no has podido sentirte libre en el amor mucha gente no te ha valorado bien cierto es pero también hay muchas ocasiones que tú has tenido has llegado confiado confiado a una relación ha puesto tus sentimientos y a la hora de entregarte porque tú cuando estás enamorado o enamorada o tiene sentimientos muy bonitos hacia una persona es una persona que confías primero confías y después te entregas muchas veces no ha recibido esa confianza ni esa entrega y estamos hablando ya también a nivel íntimo esta persona es muy parecida a ti es una persona muy ardiente también se entrega mucho en las relaciones muy confiada vas a encontrar si no te diría yo que a tu alma gemela a una persona muy parecida a ti nos hablan de una gran comunicación entre vosotros dos vais a poder hablar prácticamente de todo vais a tener muy buenos momentos en la intimidad y esto va a dar paso a una relación que en muchos casos va a ser para muchas personas que han elegido esta opción segunda opción un poco inesperado no confiabas en poder encontrar una persona especial pero no tanto repito van a ser encuentros muy subidos de tonos muy subidos de tonos y una persona muy parecida a ti con lo cual vas a poder vivir la vida en libertad que quiero decir con esto como te estaba indicando que alguna de que otra relación que tú has tenido en tu pasado nos hablan de un poco de represión que no has podido ser tú mismo no has podido ser tú misma viene bueno pues llega una persona en una persona repito muy parecida a ti con la cual te va a dar libertad como debe de ser para que tú te entregues a él o a ella de la forma que tú creas la otra persona le va a pasar exactamente lo mismo y bueno ahí la fantasía se va a abrir y vais a poder disfrutar de una relación estable pero muy cálida una relación estable pero muy muy cálida repito es una persona si no es tu alma gemela por ahí por ahí va a estar una persona muy parecida a ti que al parecer y ya no hablo de sexo necesitaba si estaba esperando que llegara esta persona que te comprendiera te respetas porque te va a respetar pero también pide respeto te va a respetar pero esta persona también pide respeto muy buena conexión entre los otros dos muy bien en el plano íntimo y a partir de ahí de forma para muchos de vosotros inesperada surge una relación que en principio será muy muy estable pero como te decía a nivel íntimo que lo que estamos tratando aquí vas a poder vivir tú tu sexualidad con plena libertad con esta persona bueno no entro más porque después vienen los comentarios de 50 sombras de grey y cosas parecidas pero sí la verdad que van a ser relaciones muy subidas de tono muy fantasiosas ya no quiero hablar más porque si no después vamos con esta tercera opción la última esta estrella de color esmeralda la última es una persona esta persona por la cual estamos preguntando lleva tiempo esta persona esperándote ya tenemos para esta persona esperándote pobrecito o pobrecita porque la verdad que tiene van bastantes ganas de tener un encuentro contigo bueno esta es una situación un tanto complicada porque porque aquí con claridad aunque sea un vídeo generalizado nos habla con claridad que muchas de las relaciones o muchas personas que habéis elegido esta tercera opción repito que es un vídeo generalizado si quieres una consulta privada aquí debajo ya sabes cómo hacerlo pero no sabrán que alguna que otra relación o personas que habéis elegido esta tercera opción nos hablan de relaciones ocultas en un caso el primer caso nos hablan de una persona que ya quería tener en relaciones contigo desde hace tiempo puede que tú se lo hayas puesto un poco difícil no he intentado seducir a esta persona que lo ha conseguido finalmente ese encuentro se va a dar entre vosotros pero nos hablan de unos ciertos componentes de unas ciertas dificultades en muchos casos de relaciones ocultas porque a lo mejor por tu parte o por la otra parte o por las dos partes tenéis pareja eso por una parte bueno ya son demasiadas partes así ya utilizo otra forma de expresarme ya son muchas partes bueno vais a tener una relación vais a tener un encuentro si vais a continuar con esos encuentros si vais a continuar pero como te decía es que están hablando con demasiada claridad como estoy comprobando aquí que en muchos casos hablan de relaciones ocultas y eso claro va a dificultar vuestra pasión que con el paso del tiempo se va a ir incrementando encuentro íntimo si incluso encuentro íntimo muy pronto no creo que tarde mucho en algunos casos será una vez que veas este vídeo será incluso cuestión de horas pero no nos hablan de unos días de bastante proximidad en algunos casos repito que una vez que se dé este encuentro encuentros entre vosotros dos la relación vuestra conectividad va aumentando el interés la pasión no hablo de amor hablo de pasión va a ir incrementándose pero en algunos casos es que ha salido con tanta claridad no se indican de que va a ser complicado una relación seria estable y formal porque al parecer alguno de vosotros va a tener su propia pareja o estáis ya comprometidos de alguna manera con otra persona vais a continuar viendo si vais a continuar viendo espero siempre con dificultades siempre con algún problema incluso con algún imprevisto a última hora que va a dificultar pero no va a impedir vuestra relación que va a ser muy pasional muy muy pasional también una segunda posibilidad nos indican aquí que aparte de que sea una relación oculta muchos de vosotros de forma más pactada con la otra parte con la otra persona bueno no queréis que esto se sepa de momento hay personas que se han separado se han divorciado hace poco no les conviene no quieren ellos desde su punto de vista que se sepa que van conociendo otras personas ya sabéis por el que dirán que van a decir de mi mi familia en fin para evitar ese tipo de problemas por eso va a continuar esto en secreto es que siempre nos hablan de secreto de una relación secreta de una relación oculta que no se va a terminar que va a continuar pero vais a poder tener dificultades algún que otro problemilla precisamente por esas dificultades repito soy dos personas muy pasionales vais a conectar muy bien y vais a querer continuar con esta relación tan pasional bueno pues hasta aquí esta tirada tan pasional donde espero que bueno los mensajes que han salido aquí te sirvan de muchísimo ayuda te traigan mucha luz y te aporten serenidad siempre hay que vivir las cosas con serenidad con prudencia y con calma recuerda que si eres alguien nuevo por favor suscríbete y en conjunto a todo el mundo darle a like darle muchos like darle a like dejarme comentarios para que podamos participar en estas cuestiones en muchos casos como hemos visto aquí de forma delicada relaciones muy delicadas espero y deseo que podamos vernos nuevamente aquí ya sabes este es tu casa tu canal rafael tarot sevilla también te espero en las sesiones de tarot en directo un abrazo de luz para ti vive y deja vivir hasta pronto